Hola, bienvenidos a esta nueva edición donde seguiremos conociendo datos curiosos de los países que integran la región andina y que vale la pena conocer. En esta oportunidad resaltamos lo más destacado sobre Cajamarca, una ciudad con mucha historia perteneciente a las sierras peruanas. ¿Es que Cajamarca fue la primera ciudad en Perú que comenzó a fabricar moneda? Cajamarca, conocida también en Quechua como Cachamarca, que traduce pueblo de espinas, comienza a marcar una importancia en su historia en el año 1532 con la captura y ejecución a Tahualpa, el mayor jefe inca, a manos de Francisco Pizarro y los conquistadores de España. Desde entonces comienza a existir aspectos en correlación que han trascendido y marcado la historia de las sierras peruanas, en donde uno de los aportes a su historia no solamente ha sido la increíble mezcla de cultura inca con cultura española, sino también la fabricación de monedas que luego fueron llevadas a España. Es por ello que se le reconoce a Cajamarca como la primera ciudad en Perú. Asimismo se destaca por su importante producción de leche y derivados lácteos. Fue refundada en el año 1549 con el nombre de San Antonio de Casamarca y tiempo después, Cajamarca logra su independencia en 1821, convirtiéndose en una de las ciudades más importantes del norte de Perú. Está localizada en el margen oriental de la cadena occidental de la cordillera de los Andes, en el valle interandino formando los ríos Mashcón y Chonta, a 2.750 metros sobre el nivel del mar, en la que se encuentra esclavada la ciudad y es uno de los más grandes de la sierra del Perú en la capital del distrito de la provincia y del departamento homónimo, conformada por 13 provincias y 127 distritos. Cajamarca estuvo primero habitada por otros pueblos antes de los incas, los cuales hicieron gran aporte cultural plasmados en los escenarios arqueológicos que pueden apreciar en los alrededores en donde las muestras artísticas rupestres también se pueden hallar en diferentes sectores. La ciudad de Cajamarca es un destino turístico por excelencia, recomendado no solo por sus habitantes sino también por todos los turistas que viven experiencias diferentes en cada recorrido, entre los cuales se puede destacar el centro de Cajamarca, la plaza de armas y catedrales que tienen matices precolombinos impregnados en su arquitectura y en el encanto de sus lugares y de sus habitantes. En el centro de la ciudad también se puede apreciar el cuarto de rescate donde se encontraba el Inca Atahualpa, ubicado en el edificio más icónico de la historia pre y postcolombina. Es interminable los atractivos turísticos que podemos mencionar con gran importancia en la historia de Cajamarca, que aún perduran en la actualidad, entre ellos los coloridos mercados por su gran variedad de frutas y verduras, el Mirador Santa Polonia, el Pueblo de la Yacanora, las Ventanillas de Otusco y de Convallo, el Complejo Acuático, Baños del Inca, el Santuario Virgen del Rosario del Poyot, entre otros. Cabe resaltar que Cajamarca es conocida por su celebración del carnaval, considerada como la capital del carnaval de Perú, el cual se celebra en febrero de cada año en donde las caretas, los bailes y trajes típicos muy coloridos, la gastronomía regional y gritos de júbilo se reúnen en las calles para divertirse viendo transitar a los corzos. En el mismo sentido, los habitantes celebran otras fiestas de carácter religioso como el Corpus Christi y la Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!